Hola, bienvenidos a Cadiz. Esta es la actualidad del programa desde donde queremos informarles de toda la actualidad cultural de la ciudad de Cádiz. En esta ocasión vamos a centrarnos un poco más en la literatura, vamos a hablar de Luis Landero y su último libro, además de recordarles que estamos en el mes constitucional y que hay muchas citas importantes a lo largo de todo el mes de marzo. Empezamos hablando de este espacio de la Casa de Iberoamérica, un lugar de encuentro. Antigua prisión y posterior sede judicial, ahora la antigua cárcel real vuelve a ser un edificio emblemático desde que en 2011 se abriera como la Casa de Iberoamérica. Un espacio para y por la cultura de ambas orillas, donde se entrecruzan las culturas de los países de los dos lados del Atlántico. Eje fundamental de los Faustos del Bicentenario, en el 2012 acogió grandes muestras iberoamericanas como la del Señor de Sipán o la de Costa Rica, Tierra de Maravillas, además de la obra permanente de Cornelis Zidman que ha quedado para el disfrute de gaditanos y visitantes, así como diferentes encuentros, conferencias y mesas redondas entre personalidades del mundo iberoamericano. La cárcel real se construye en 1794 por Torcuato Benjumeda, de una forma sobria y elegante. Posee una planta rectangular en torno a un patio central, otros dos laterales alrededor de los cuales se sitúan ocho salas multidisciplinares y dos plantas de altura. Los materiales son ladrillo, manpuesto y piedra ostionera en el interior. En el exterior hay sillares de piedra y mármol. Tras una extensa rehabilitación en la que se trabajó contra reloj y contra las dificultades que hicieron Mella en el edificio durante los dos años que se mantuvo cerrado, la fachada, que presenta un cuerpo avanzado de cuatro columnas, toscanas y pilares en los extremos, también pasó por un proyecto de recuperación integral por todos sus frentes. Un espacio versátil donde se pueden descubrir diferentes muestras del arte iberoamericano de la antigüedad a nuestros días. También se alza como lugar de encuentro más allá del bicentenario entre los agentes sociales, económicos y culturales de los países iberoamericanos. Y este espacio, la Casa de Iberoamérica, será escenario de uno de los actos cumbre de este mes constitucional y es la gala de entrega de los premios Cortes de Cádiz iberoamericanos que se celebrarán el 25 de marzo. Pero desde comienzos de marzo se han ido sucediendo diferentes citas que les vamos a relatar en los siguientes reportajes. El monumento a las Cortes ha vuelto a ser en este mes de marzo foco de los actos de la programación del mes constitucional. En el día de la proclamación de la Constitución de 1812, personalidades y vecinos de la ciudad se han acercado, a pesar de la lluvia, a mostrar sus respetos a la primera carta magna moderna española. La cita se ha iniciado con el desfile de la recreación histórica de la Milicia Nacional, cuerpo de voluntarios distinguidos de Cádiz, artilleros de extramuros y unidad de música de 1812, desde las puertas de tierra hacia la Plaza de España, en recuerdo a los ciudadanos y diputados que hicieron posible una constitución en tiempos de guerra. Tras el desfile se ha realizado la habitual ofrenda floral a los pies del monumento a las Cortes. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha destacado la importancia de esta cita y del mes constitucional como recordatorio de lo que significó Cádiz en esa época, no solo para España, también para Iberoamérica, representando unos valores que aún hoy en día son imprescindibles. Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha reconocido que participar en este acto es un privilegio. El responsable del Gobierno ha recordado el gran coraje de los diputados doceañistas, que en tiempos muy difíciles para la nación española no perdieron la esperanza y construyeron un texto que avalaba las libertades. Este gesto en honor a la Constitución de 1812 se realiza desde hace varios años por instituciones y colectivos durante todo el año, principalmente el 19 de marzo, aunque fue en esta fecha, en el 2012, año de la celebración del Bicentenario, cuando se convirtió en un verdadero acto de Estado, con la participación del Gobierno y la Casa Real en la festividad. Desde que se abriera al público la exposición fotográfica de Manolo Torre en el Baluarte de la Candelaria, no han dejado de sucederse las citas culturales bajo la agenda del mes constitucional. Configurada desde hace años, esta programación permite celebrar, durante varias semanas, la conmemoración de la Proclamación de la Constitución de 1812. A la muestra del fotógrafo gaditano se sumó en la Casa de Iberoamérica la colección de Toni Carbonell. Carteles, abanicos y dibujos repasan la trayectoria de este autor cubano. El viernes, el Festival Iberoamericano de Poesía se sumó por segundo año consecutivo a esta efemérides con la presentación de conferencias, coloquios y performance poéticas. Una nueva exposición, la de Almudena Lobera, se añadió a la agenda constitucional. En esta ocasión es el arte contemporáneo el protagonista en la primera retrospectiva de esta joven artista madrileña. Pero en esta programación también hay un lugar muy especial dedicado a la historia. Por primera vez en este mes, el Castillo de Santa Catalina abrió las puertas al siglo XIX. Durante todo el domingo, gaditanos y visitantes pudieron disfrutar de una verdadera recreación histórica del asedio a Cádiz. En el patio de armas de la fortaleza se organizó una exposición de trajes, uniformes y cartografía de la época, así como armas de infantería, artillería y réplicas de las empleadas en las líneas de defensa españolas establecidas en la Real Isla de León y Cádiz entre 1810 y 1812, con motivo del asedio impuesto por el primer cuerpo del ejército francés. Durante toda la jornada del domingo se recreó la vida diaria del Castillo en su estado en la época de la Guerra de la Independencia, mediante la exhibición de adiestramiento de tropas y disparo de salvas. La recreación contó con una participación de 50 voluntarios, miembros de la Asociación Napoleónica Española, vestidos con réplicas de los uniformes de los regimientos de infantería, artillería y caballería que participaron en el asedio a Cádiz. La exposición se complementa con un punto de información anual de actividades establecidas para la recreación histórica del asedio a Cádiz, la cual se encuentra disponible en la página web www.asediocadiz.com. El objetivo fundamental de esta iniciativa es la implicación social en la puesta en valor del patrimonio histórico de la Bahía de Cádiz, vinculado al asedio localizado en Rota, el puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana, San Fernando y Cádiz. Sorteando las murallas de la distancia, la Fundación Carlos Edmundo de Ori vuelve a apostar un año más por acercar la poesía de ambos lados del Atlántico en el Festival Iberoamericano de Poesía. Con el objetivo principal de impulsar el conocimiento y la promoción de la lírica escrita en castellano, en la Casa de Iberoamérica se han celebrado a lo largo del fin de semana recitales, conferencias, coloquios y performance. Se suman además en esta ocasión los talleres de poesía para niños impartidos por María Alcantarilla en la propia Casa de Iberoamérica. En su apertura, la alcaldesa de Cádiz destacó el trabajo que desde esta organización cultural se está realizando por reforzar el papel de la poesía en la ciudad. Él está dando a esta ciudad y a la cultura una dinámica y unos lugares de encuentro y una especie de magia poética a nuestra ciudad que desde luego no teníamos. Si la teníamos no era tan cercana o tan ligada a los rincones de nuestra ciudad como está siendo toda la programación del patronado de la Fundación Oris. Por tanto, a todos muchísimas gracias. Por su parte, la presidenta de la Fundación y viuda del escritor gaditano, Laura Lachegua, señaló la importancia de este tipo de actividades en el camino de reforzar la identidad de la poesía más cercana y la que viene de la otra orilla. Cuando se dice poesía, pues se piensa en los poetas que se expresan por medio del idioma, por el lenguaje oral y también el lenguaje escrito. Pero también hay otras formas de expresarse poéticamente que son el teatro o las performas, como lo que vamos a ver luego, la música también, porque también hay música sin poesía, hay también pintura sin poesía. Pero, sin embargo, esta forma de comprender el mundo pues se expresa, trasluce en muchas formas de expresión. Este año ha sido Chile el país invitado como reconocimiento a su larga y fecunda tradición poética, destacándose nombres como Nicanor Parra o Roberto Bolaño. La poesía, igual que los cantes flamencos, son de ida y vuelta. Entonces, esa unión, ese contacto entre América y Cádiz es esencial. Hay una unión mágica entre ambas ciudades. Eso de yo sentir, ver esta luz y sentirme en casa es realmente algo fascinante. Y es por eso, y también que Cádiz tenga este edificio y se preocupe de organizar esto. Y bueno, el orgullo de sentir y ver nuestra bandera al lado de la bandera de España, la verdad que es siempre un agrado. Junto a escritores, músicos y artistas chilenos y españoles, el festival incluyó a sí mismo la presencia de autores procedentes de Colombia o Argentina. Un punto de encuentro que por segundo año consecutivo mantiene vivo el espíritu de innovación de Carlos Edmundo de Ori en paralelo a la potencialidad de la palabra poética como símbolo de concordia y diálogo en todo el mundo. Y del mes constitucional llegamos a la literatura porque, como hemos anunciado, está con nosotros de nuevo Josefina Junquera, nuestra colaboradora literata. Vaya crítica literaria. Bueno, bueno que de cosas. No tanto, simplemente lectora. Lectora que en esta ocasión nos trae a Luis Landero de su último libro, El balcón en invierno. Bueno, Josefina, vamos a empezar por Luis Landero, español y además vivo. Sí, claro, por fortuna. Nació en el 48. Que ya llevábamos algunos que no estaban entre nosotros. No, no, no. Algún contemporáneo. Luis tiene 66, 67, ¿no? Nació en el 48, o sea que muy bien. Es un hombre que está vivitecoleando y puede darnos todavía muchas sorpresas agradables como El balcón en invierno. Es un libro que ha aparecido hace 3, 4 meses, no más. Y bueno, ha sido un redescubrimiento. Lo digo porque es verdad que pisó muy fuerte Luis Landero cuando apareció en el 89 con Juegos de la Edad Tardía. Claro, un hombre, 40 años, saca su primera novela, una acogida extraordinaria. Luego le siguieron otras, Caballeros de Fortuna y tal. Que yo creo que no tuvieron tanta fortuna como la primera. Pero la primera fue también una novela que causó mucha impresión en los lectores y ya Landero empezó a sonar. Él ha continuado escribiendo, ha sido profesor en universidades extranjeras, ha impartido cursos de literatura, de teatro, ha escrito en periódicos, ha recopilado sus artículos y sus relatos cortos en Cómo le cortó el pelo, caballero. Hasta la sorpresa. Y premios ha tenido el de la crítica, el nacional de literatura, en fin. Un hombre considerado dentro y fuera de nuestro país. Porque de verdad, ahora lo vamos a comentar, en este libro creo que es la quinta esencia de todo lo que es él. Porque es un libro autobiográfico. Es un libro donde nos va a contar la historia de su familia y, por tanto, la suya. Algunas veces, o la mayoría de las veces, hablamos de libros que tienen un tinte biográfico, que son los primeros de cada autor. Pero Luis parece haber esperado ya al final para hacer este libro, esta recopilación de recuerdos, de pensamientos, de emociones sobre todo. De emociones. Un libro muy lleno de emociones y de sensaciones. Sí, efectivamente. Yo creo que ha esperado hasta ahora y nos ha mostrado su auténtico yo y se ha desnudado ante el lector. Por eso emociona tanto, por eso es tan sincero el libro, por eso se lee del tirón y por eso desde que pones los ojos en la primera página, cuando él habla del oficio de escritor, por ejemplo, y empieza un relato. Y piensas, ¿esto qué tiene que ver? Y entonces dice, este relato era el que iba a escribir, pero no quiero darle más vueltas, voy a hacer otra cosa. Y entonces ya empieza a contar toda la historia de su familia desde que abandonan el pueblo, Alburquerque, en la provincia de Badajoz, y se van a Madrid. Y se van a Madrid a un barrio que entonces se está expandiendo, que entonces era las afueras de Madrid, que es el barrio de la prosperidad, de la prospe. Prospe. Yo conozco bien ese barrio. Mi familia paterna es de prosperidad, de hecho. Mira, la calle López de Hoyos, es la calle que divide el barrio, efectivamente, y entonces todavía quedan algunas calles de casitas bajas y otras con pisos de tres, cuatro plantas, que eran aquellos que no llevaban siquiera ascensor. Y en uno de esos pisitos de 70 metros es donde se instala toda la familia de Luis. Además, un barrio que tiene esa esencia de Madrid, de los 70, porque también hay otros famosos, otros reconocidos escritores, cantantes y músicos que han llegado desde prosperidad. Parece ser que es como, como tú decías, la equitesencia del artista, de las personas artísticas, más artísticas de esa época. Yo creo que, es que, fíjate por casualidad, claro, es gente que entonces tenían 16, 18 años y se están haciendo. Y tienen que vivir, pues un poquito en la periferia, porque después de aquellas casas era el campo, estaban no lejos del aeropuerto de Barajas, y lo que es ahora la M30, que circunda todo el barrio. Pero bueno, había todavía lecherías, había panaderías, había negocios de esos, de casitas bajas, y los niños salían a jugar al campo, y campos de fútbol de tierra. Él lo cuenta muy bien en el libro. Y allí, pues la familia, pues eso, en busca de una vida mejor para los hijos, se instala. Y el padre vende lo poquito que tiene en el pueblo, todavía le queda alguna casa, y se van a vivir a la prosperidad. Entonces, ¿cómo sobreviven? Bueno, pues ahí nos lo va contando Landero, poquito a poco, y también, el comienzo es muy impresionante, es impresionante porque está él recapacitando delante de su padre, que acaba de morir. Muere con 49, 50 años, y entonces él empieza, empieza a pensar, y la estructura del libro son saltos desde el momento presente, el año 2014, y va hacia atrás, va hacia los años 50, 60, 70, hasta el momento presente. Va entrelazando la actualidad, y va el pasado. cuando tú te pones a recordar, tú no, porque eres, bueno, tú también recuerdas. Ya puedo recordar, ya puedo recordar. Pero no desde los 60, Almudena. No, hombre, tanto no, pero sí puedo recordar. Pero desde los 60, ahí, él, estamos en el año 64, cuando propiamente empieza la novela, tiene 16 años y llega. Entonces, ¿a qué se dedica la familia? Bueno, pues había negocios entonces, yo recuerdo, que se instalaban en casa, y entonces su familia montó en casa una tricotosa, una máquina de tricotar que ocupaba toda una habitación, dice que hacía un ruido infernal. Las páginas, desde luego, dedicadas a la tricotosa son extraordinarias, con un realismo, vamos, absoluto. Tú escuchas cuando lees el tic-tac de los pasos que va dando la tricotosa, con ese sonido monótono, van saliendo géneros de punto, su madre y sus tres hermanas. Si él tiene 16, las hermanas tienen 18, 14, 15, en fin, más o menos de la misma edad, trabajan en aquello para la calle y así sobreviven. El padre es un ser inadaptado, nunca se termina de adaptar del todo a Madrid. Entonces, él se viste como se viste la gente de Extremadura. Es muy bonito el relato que hace ahí de los botines del padre, los botines de cuero, marrón oscuro, de becerro, dice de becerro, y el ruido que hacían en las escaleras cuando subía el padre y la garrota, que nunca dejó la garrota de lado, aunque no tuviera allí que cuidar ninguna oveja ni ir detrás de ningún tipo de ganado. Esos primeros momentos cuando él se encuentra en aquella gran ciudad con toda la vida por delante y qué es lo que hace. Entonces, bueno, pues, reflexiona luego al momento, dice, yo escritor, y de fama, porque es cierto, ¿cómo he podido llegar hasta aquí si en mi casa, por ejemplo, no había ningún libro? Él dice, yo hasta tarde no empecé a leer, que ahí nos cuenta también el descubrimiento de la literatura, pero muy paulatinamente, muy poco a poco, dice, en casa no había nada más que un solo libro y una novela, un folletín, y ese fue, era el que yo leía, dice, yo en todo caso me dedicaba a leer los cómics, que no se decía cómics, sino los tebeos, en el kiosco del señor Emilio, le llama así, que es muy respetuoso con las personas mayores, al nombrarla, toda esa delicadeza, teñido con un toque de rudeza de la gente del pueblo, que se dirige a los demás y a los mayores con un respeto, dice que aquel hombre que había sido conductor de autobuses en Madrid durante 40 años y le había quedado una pensión mísera, se tenía que ayudar vendiendo novelas de segunda mano del coyote y tal, y los tebeos en un kiosco vecino a su casa y él lo cuenta, y luego cuando habla de su familia y va recordando a los abuelos, a los tíos, a los hermanos del padre, de la madre, es bonito porque lo hace, dice, nadie de mi familia, ninguno, tuvo estudios, ninguno viajó, ninguno conoció el mar, en mi casa no había coches, no había coches, no había motos, no había bicicletas, pero sí había burros, mulas, yeguas, caballos, claro, tú te estás imaginando un pueblo de Extremadura en los años 60, 70, y es que naturalmente era así, dice, nadie de mi familia fue nunca a un restaurante, nadie se alojó en un hotel y por no saber no sabía ni siquiera nadar, a pesar de las albercas que se construían en los alrededores para regar las huertas, ¿no? Hay una característica en este libro de Landero que por eso llega tan dentro, que es un lenguaje, lo ha cuidado mucho, se nota, pero sin empachar, un lenguaje riquísimo, un lenguaje donde ha rescatado oficios, vestimentas, comidas, lo que se comía en su casa, que era lo que se comía en los pueblos. A los hechos también cuida esa emoción de recordar un sonido, recordar una imagen, recordar un olor, o como decías, un sabor especial de su pueblo. Claro, por ejemplo, las patatas con bacalao, el arroz con bacalao, el bacalao, el guisado de todo tipo, es que es muy extremeño y es muy portugués, están en la raya, no lejos de Portugal, y esas influencias están ahí y entonces al padre que lo llaman una vez para él, se presenta como para trabajar en una cocina de cocinero y le preguntan ¿y usted qué sabe hacer? Dice, yo bacalao de todas formas, más bien no lo contrataron. Bueno, ahora estamos en época del bacalao también. Sí, ahora sí estamos, es verdad, en época de Semana Santa, época del bacalao. Entonces, los sonidos que tú decías están ahí presentes, porque no solamente es el sonido idílico que se podría decir, ¡ay, el canto de los pájaros! Dice, no, es el sonido del acordeón, es el sonido de la guitarra, es el sonido de la flauta que la gente de campo dice, en mi pueblo la gente sabía tocar estos instrumentos y con una cañita te hacía una flauta, tenía una habilidad manual especial, ahora, no sabían cantar ni bailar, ¿no? pero los otros sí que sabían hacerlo y entonces, es eso, es las carencias en algo y lo positivo de otra manera, pero de una forma tan sencilla, tan humana, tan directa, que lo cuenta Landero que gusta mucho leerlo. Mira, ¿quién de aquella época con 16, 17 años que se buscara la vida no ha trabajado de dependiente, de chicuco, que se dice aquí en Cádiz? Pues a él también lo colocaron los padres con esa edad en unas mantequerías, dice, de un barrio de Postín de Madrid, yo imagino qué mantequerías eran, unas mantequerías que han cerrado recientemente en el barrio de Salamanca de Madrid, que eran las mantequerías leonesas, que eran las más famosas de aquel barrio donde iba la aristocracia a comprar y si es que estás viendo la descripción de aquel escaparate lleno de delicadezas, delicateses se dice, de productos exóticos, esos tarros de patés, esos tarros de pepinillos, esos yogures que dice, en casa no habíamos visto nunca ese tipo de comidas, ¿no? Ahí trabajó una temporada y él de vez en cuando se usaba unas cuantas cositas para llevarle a su madre para que probara y mientras tanto las hermanas tricotaban, dándole a la tricotosa y también la reflexión bonita decía, ¿quién iba a imaginar que estas niñas dos años antes estaban con su uniforme en el colegio de las monjas del pueblo y ahora ya eran casi unas mujeres, unas obreras que trabajaban por un sueldo más bien miserable en la casa para mantener la casa y para que pudiéramos salir todos adelante, ¿no? Vamos a dejarlo en esa época cuando Luis Landero sigue contando esa llegada a Madrid, ese establecimiento en la gran ciudad, vamos a publicitar unos minutos y seguimos con Luis Landero el balcón en invierno. Música ¡Gracias! ¡Gracias!